como están aquí traiéndoles un nuevo vídeo para el canal esta vez les traigo unos consejitos me acuerdo una vez yo compré un carro negro y me dijo un vato de la vida eso de lo que se la pasan criticando todo el mundo ya se la saben ustedes esa gente necesita que si te compras algo buscan la manera de criticártelo para decirte que no sirve porque tú lo compraste pelucero es esa madre pura caspa gente hay pedo soy humano tengo casas tu madre no de esos vatos que se la pagan criticando todo lo que tienen la otra gente muchas veces son a tus compadres los cabrones me acuerdo que me compré un carro un carrito negro y me dijo el vato que como el negro es el más bonito color que hay bueno me gustan todos los colores no tuve una verde a mí que estaba en un color como granate así pero como cafecito también estaba en todos los carros son bonitos en cualquier color trayendo un limpiecito mi gente se enamoran los carros cuando los mira limpiecitos y si es verdad no después o sea le di la razón al vato el color negro es bien sucio pero encontré un aliado cabrón un aliado maravilloso ahí está mi aliado esta camioneta mi gente un carro y no me dejó hablar esta camioneta mi gente yo la la vez la semana pasada vean la está limpia bueno no está limpia pero se mira un carro limpio un carro más o menos me entienden aquí está el aquí está el aliado miren el aliado que debe de tener siempre toda la persona y de cualquier carro que tengas no nomás el carro negro watch watch mi raza un mechudito de estos cada dos tres días llego yo le pegó sus chineadita y la troca vuelve a quedar negrita brillos y está perrón compramos unos 50 euros nos cuesta se nos acaba porque esta madre se le acaba trae un aceitito el aceite está más caro que la chingada pero yo los remojo con pines de nuevo continúes perdón que pendejo con diésel con diésel un atomizorcito bien remojadito esta madre de cuenta y lenguaje lo voy a sacar para que se peguen que moncillo aquí está mi gente lo agarras y le empiezas a rociar dicen por todos lados lo mueves lo mueves lo vuelves a rociar por adentro por atrás por entre medio de los de los pelos por todo alrededor no menos generosón una rocedita generosona y ya lo vuelves a meter en la bolsita y lo dejas ahí no vayas a querer limpiar el carro el mismo rato que lo mojaste güey porque te lo dejas todo manchado el carro todo y no se trata de dejarlo manchado trata de que no más se lleve el polvito metido esta madre pues lo digo lo va a dejar ahí reposar unos dos días estos dos días no limpia la troca ya la acaba de limpiar en un día antes lo dejas ahí reposar adentro la bolsita bien cerradita la bolsa ya lo va a sacar y va a querer limpiar y guache guache no mancha nada no más se lleva el polvito casi no tiene polvo no porque hace como ayer en la tarde la sacudí pero ahí estaba en el vidrio limpiecito nada de mancha de que que ahí me quedo me quedo un tallado de diésel me quedo tallado de diésel como el diésel se va a a embarrar uniformemente en esta madre pues se va a embarrar uniformemente y así va a quedar mi gente guache mi raza también tenemos que ponerlo por aquí miren aquí me mira todo esto todo esto que se vea limpio ves entiendes por dentro de las puertas es tu mejor aliado mi raza esta madre es la mejor el mejor aliado que tenemos además que es rápida de la limpiada no tenemos que andar gastando tanta agua agua una pinche talladita no más y vamos ricky como estaba diciendo te ahorras una chinga estar limpiando todos los días el carro esta madre está maravillosa cabrón siempre me rastro me dejo parejito y me crece un pico aquí para ver que sea es una maravilla es una maravilla planeta gente y nada pues eso es lo que les quería compartir el día de hoy este vídeo de esta madre cuando vayan al súper es la mejor inversión que pueden tener un carro aparte que si les gusta comprar champús y todo les va a durar más porque con esta madre sea el color que sea mi gente siempre deben de tener uno siempre deben de tener un mechudito en su caso un vato que tenga carro siempre tiene que tener un mechudito en su casa y en el carro de traer un espracito de aroma porque compramos esas madres del del macho en esa madre no ven la cara de pendejo macizo 70 a la gente 70 a la gente y la neta que subo el carro y no no huele a ni putas madres ni putas madres teniendo con un espracito de vainilla del que te guste el que te corre chingada gana de esto de cerecita y ya el carro huele un rato y a gusto 15 pesitas y la neta no 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 hay mucha madre de esas de esos pinches aromatizantes que vuelen 23 días nomás y después te ven la cara de pendejo nomás y después nomás te ven la cara de pendejo nomás bach en mi gente les quiero compartir esto porque porque son ya son parte de mi canal ustedes lo que han ven mi vídeo más de dos tres veces así me miran todo greñuto para el perro no hay pedo no yo sé que no me miran por bonito y si me miras por bonito pues enamórate no mentira voy a guardar esta madre huele bien feo guach en el en guach miren vendí mis bocinas traigo unos bajitos de 12 ahí no me quedaron unos puros cables ahí puestos qué tristeza ni pedo la neta lo vendí porque no tanto porque ocupar a feria más por el espacio mi gente a veces que iba el mandado necesitaba traer a veces que el mandado necesitaba traer dos tres chácharas unos dos garrafones de agua cosas así andaba teniendo un chingo la neta me roban media cajuela de cuenta las bocinas pues el cajón de los bajos y pues se fueron vino un cabrón y se atrevió se atrevió a mí que se los bendicimos se los vendí algún día mi gente voy a tener otro carro ya teniendo dos carros pudejo no para una carrera para la familia y para el mandado para todo eso y otro carro para para traerlo bien equipadito con una musiquita que me guste un estereo perrón que me guste diferente pues no entiendes pues si se puede hay que soñar hay que soñar en la vida ni pedo la verga nos vemos pues espero obtener el consejo que le estoy dando esta chingadera y la manera de remojarlo cuando ya no quiere limpiar bien el polvito la neta es una maravilla gente cuiden el planeta de esta madre lo cuida mi raza gastamos menos agua nos llegamos menos andar tallando la neta más que cuidarnos si mira un charco de agua y mira un charco de agua yo soy de la gente esa la neta como me pego en la madre lavando el carro me falta la madre lavando mi carro me parto la madre lavando mi carro el almorón me cuesta la verga el champú me cuesta entonces yo cuando miro un charco en una calle y si yo acá me regreso y me meto por otra o trato de sacar en la vuelta lo más posible los charcos y así de plan lo que no hay salida y lo más despacito que pueda que el detrás también es despacito me entiendes no me gusta que se me fuerque la camioneta porque ese trabajo pues y ese esfuerzo que yo gasto para tener la limpiecita siempre yo sé que hay mucha gente así como yo no que no soy el único tronado que le gustan ese tipo de cosas bueno a mi gente nos estamos viendo y recuerden compren un mechudito no estoy haciendo promociones ahora la chingada que nos hará pero fue una maravilla nos vemos bye pues quedó ya la primer pasadita con el negro mate negro mate es muy importante recitado hay que darle la mamá no se toca hay que darle la la tiradita de lejito no se la pasen de verga y le peguen el espalda y toquen mierdero de lejito así le mire no se la pasen de lejito no se la pasen de la defensa ahora ahora ya no más queda el negro brillante a ver como nos queda, a ver si me alcanza pero no me va a comprar una lata voy a echar el diablo que le enseño como queda el terminadito ¡Gracias!